que pedo mis queridos confes como estan? espero que se encuentren de maravilla yo soy el xavid en un nuevo gameplay efectivamente chicos y pues bueno señores estamos lo que es en un nuevo gameplay claro que si estamos en un nuevo gameplay de este gran videojuego de este gran videojuego que pues bueno es precisamente para lo que es eos o ya sea bien para lo que es android anteriormente pues bueno ya había descargado lo que es este juego y también aquí en mi canal también había puesto ya sea bien lo que era un gameplay del mismo a ver déjenme ver déjenme le bajo aquí lo que es tantito el volumen porque pues bueno ya saben como es el pinche youtube wey que es bien puto mamón wey y te pone el pinche copyright wey y pues bueno te carga la chingada no? pero bueno señores entonces confes pues bueno este videojuego lo pueden descargar totalmente gratuito desde la play store o ya sea bien desde el market o no se como se llame en android y pues bueno es totalmente gratuito la verdad es que este juego confes es un juego de los que mas ha durado instalados en mi celular a pesar de que ya ultimamente esta muy pesado este juego yo lo descargue cuando pesaba alrededor de casi 300 megas si no me si mal no me equivoco 300 400 megas por ahí así y la verdad es que bueno me gustó demasiado me gustó bastante y pues bueno lo tuve que desinstalar cuando pase por todo ese desmadre cuando pase por todo el desmadre de lo que es este como se llama cuando pase todo el desmadre de la computadora y de que no tenia compu y la chingada y todo lo editaban en el celular y todo este pedo pues entonces tuve que desinstalarlo vaya no? tuve que desinstalar precisamente lo que es el juego porque necesitaba lo que era el mas espacio y pues bueno ya despues de tiempo quise volver a entrar a lo que es precisamente lo que es el juego quise volver a entrar para poder recuperar lo que eran mis datos y lamentablemente ya no pude recuperar mis datos decía que tenia que transferirlos o tuve que haberlos transferido para poder recuperar mis datos etc el punto es de que pues bueno creo que este videojuego ha sido de los que mas ha estado mas tiempo ha estado dentro de mi celular o instalado porque pues bueno yo en mi celular realmente no tengo videojuegos el unico videojuego que tengo es este ese es el unico videojuego que tengo instalado ya sea bien en el celular y bueno la verdad es que a veces que luego si me paso horas jugando ya sea bien lo que es este mismo entonces dije bueno Xavid hay que compartirlo con todos los confitones y si les llega a gustar pues bueno que se lo descarguen digo no esta de mas si lo quieren probar pues es totalmente gratuito si no les gusta pues lo desinstalas y ya no pasa nada wey osea tampoco no te pongas bien pinche no te pongas bien pinche reina wey what the fuck vale asi de que pues bueno confis les voy a mas o menos explicar bueno que les voy a explicar wey aqui abajo mas bien lo que es en mi canal pueden buscar ya saben lo que es un video que subia anteriormente ya hace mucho tiempo lo subi y si no pues bueno igual te lo voy a poner ya saben en una tarjetita para que puedas ir directamente a lo que es ese gameplay que hice explicando mas o menos de como de que se trataba y como estaba todo este desmadre actualmente lo que es el videojuego actualmente lo que es el videojuego bueno ya 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 lleva gran parte avanzado vale ya llega gran parte avanzado y ahorita tenemos lo que son ya sea bien tanto lo que es el Yu-Gi-Oh! The Lynx o bueno lo que es la temporada de Yu-Gi-Oh! y lo que es el Yu-Gi-Oh! GX y es precisamente donde salio este personaje que estamos viendo que es el Jaden Yuki o bueno que en ese caso o en ya sea bien en el anime original con el audio original se llama Yami Yami no se llama eh Yuki y algo asi y se llama eh no me acuerdo como se llama puta madre wey siempre se me olvida su nombre bueno aquí lo vamos a ver bueno es que aquí en español se llama Jaden se llama Jaden Yuki entonces bueno no de hecho creo que si se llama también en Japón en lo que es en el anime también se llama igual se llama Jaden Yuki entonces pues bueno eh prácticamente eso es lo que son las versiones que tenemos hasta el momento le damos aquí donde dice cambiar serie y ahí como pueden ver chicos ahí como pueden ver pues bueno tenemos lo que son dos lo que es el Yu-Gi-Oh! lo que es la temporada normal el primerito que salio y lo que es el Yu-Gi-Oh! GX he visto ya se ven algunas otras temporadas como lo que es el Yu-Gi-Oh! sexual y su pinche madre la neta está súper súper mamón y bueno que bueno que no lo incluyeron aquí porque la verdad es que no jalaría con esas mamadas de las redes revestidas y que las cartas número y pendejadas así espero que no lo metan pero bueno ya después de haber explicado todo este pinche desmadre confis bueno el juego ya pesa alrededor de casi un giga vale pesa alrededor de casi un giga y la verdad es que está está muy bueno está pesado pero está muy bueno y sin embargo pues bueno también puedes comprar lo que son tarjetas totalmente gratuitos te van dando gemas conforme vayas cumpliendo misiones etcétera etcétera te van dando gemas y pues bueno con esas gemas puedes comprar lo que son algunos sobres muy bien entonces pues bueno ya después de todo esta pinche explicación confis pues bueno que podemos hacer aquí podemos ya se bien cumplir lo que son las misiones que tenemos aquí para ir subiendo de fase aquí lo que es en el Yu-Gi-Oh! GX voy en la fase 6 ¿por qué? porque la neta es que está súper complicado ganar lo que son bueno para mí para mí para mí está algo complicado güey porque bueno dice consigue 3 victorias rápidas en duelo mundo de duelos ¿a qué se refiere con las victorias rápidas? a que pues bueno así conforme comience luego luego lo que es el duelo inmediatamente tengo que ganarlo eso es para mí eso es lo que yo entiendo y ya completando lo que son 3 victorias así entonces ya completo lo que es la fase y me regalan 50 gemas ya si quiero desbloquear a lo que es el personaje que aquí en este en español se llama Chase Princeton en el juego más bien en el anime original de Japón se llama se llama ¿cómo se llama este güey? se me fue ¿cómo se me fue este madre güey? Monjome algo así se llama Monjome Thunder algo así se llama de Monjome Thunder un pedo así se llama este carnal pero aquí se llama Chance Princeton entonces pues bueno igual y para poder desbloquear ese carnal también está súper complicado porque bueno tengo un Néstor tengo que ganarle ya se ha ido por una remontada y ya lo he intentado demasiadas veces y la verdad es que no me sale entonces para que no nos echemos tanto tiempo aquí lo que es en el videojuego confis vamos a entrar también podemos jugar lo que son igualadas podemos jugar duelos informales podemos entrar a torneos etcétera etcétera ¿de acuerdo? entonces este es el escenario donde podemos entrar para poder jugar ya se ven algunos duelos igualados ¿de acuerdo? entonces bueno aquí como podemos ver aquí está este carnal vale que ahí se llama Chance Princeton ¿de acuerdo? que allá en el juego en el bueno en el anime original se llama Monjome Thunder Monjome Thunder un pedo así o Thunder güey un pedo así se llama este carnal y pues la verdad es que o sea por esa parte dices no mames WTF ¿no? pero bueno la verdad es que el juego digamos de alguna manera pues si está muy chido esto como pueden ver confis lo estoy grabando ya sea bien con lo que es el Movisen bueno obviamente con el mirroring porque pues bueno obviamente en la pantalla se me complica un poquito más y lo estoy grabando ya sea bien desde lo que es el escritorio y pues bueno etcétera etcétera ¿no? entonces bueno tenemos lo que es el nivel 20 pero este güey ahorita no lo voy a hacer porque la neta no mames está bien complicado poderle ganarle ya está medio hueva estarlo intentando vamos a echarlo que es un vuelo informal que prácticamente bueno digamos si quieren un ejemplo de cómo son los tipos de duelos pues bueno los duelos informales es como en Rainbow Six ¿no? los tipos casuales nada más los duelos informales son así como si juguéramos en Rainbow Six casuales y los duelos igualados pues obviamente en Rainbow Six vendrían siendo las igualadas que en este caso pues bueno vienen siendo las ranked en los duelos igualados soy plata 1 ¿de acuerdo? en los duelos igualados soy plata 1 y en los duelos informales pues bueno eso ya es X lo que son salas de duelo pues obviamente ahí puedes crear una sala de duelo te puedes unir a una siempre y cuando tengas lo que es un código que proporciona a los jugadores ya sea bien lo que es dentro de lo que es un chat ¿de acuerdo? entonces puedes entrar a lo que son esas salas de duelo siempre y cuando tengas lo que es el código también puedes agregar ya sea bien a lo que son tus amigos que dice ahí duelo con amigos y bueno me puedes agregar ya sea bien puedes agregar a cualquiera y puedes retar a cualquiera ya sea bien a un duelo entonces le vamos a dar aquí donde dice duelos informales y aquí en esta parte de aquí te puede ¿ah? en esta parte de aquí te va a ir mostrando todas las victorias que llevas y todas las derrotas que también has tenido ¿de acuerdo? entonces pues bueno hasta el momento pues creo que no me ha ido tan mal he tenido así como que entre una derrota, una victoria, dos derrotas, dos victorias, etc. etc. pero bueno aquí no hay tanto de qué preocuparse ya que aquí en este momento pues bueno aquí nada más es así como que ganas o pierdes no pasa absolutamente nada nada más te dan bonificaciones y etc. o sea realmente no pasa absolutamente nada vamos a darle aquí donde dice a luchar para que vean más o menos cómo está este pedo y en este momento precisamente tengo lo que es tengo precisamente lo que es un deck ¿vale? tengo lo que es el deck entre comillas tengo lo que es el deck de héroe elemental muy bien que precisamente es el que utiliza Jaden Yuki en lo que es en la serie vaya entonces aquí vamos a ver qué pedo de hecho está un poquito modificado porque pues bueno cuando compras puedes comprar tanto lo que son tarjetas cómo puedes comprar también lo que son cómo se llama también puedes comprar lo que son decks ya estructurados o bueno ya hechos vaya o sea igual ya son 20 cartas en un solo deck y ya vienen lo que son tanto las cartas mágicas las cartas de trampa y los monstruos entonces vamos a ver qué pedo vamos a competir contra el Joy Wheeler en la otra fase bueno en la otra modalidad tengo a lo que es el Joy Wheeler ¿de acuerdo? tengo a lo que es el Joy Wheeler y ahí llevo lo que es la fase 16 de hecho pero bueno vamos a ver qué pedo vamos a ver qué trae este carnal tenemos ahí lo que es puta madre güey ¿es en serio mamón? ¿what the fuck? se me perdió perdón perdón confí se me fue el pedo vale entonces vamos a sacar primeramente vamos a sacar lo que es esta carta que tenemos aquí vale lo vamos a colocar bueno se ve un poco medio laggeadón creo que sí mejor lo hubiera grabado desde el celular pero bueno en fin vamos a darle aquí terminar turno porque no tenemos absolutamente nada de monstruos vale para pura madre yo creo que este duelo bueno no voy a decir que lo vamos a perder güey porque o sea todavía falta todavía falta vale todavía falta que este carnal baje alguna carta y pues bueno vamos a ver qué pedo este carnal no vi ya si era plata supongo que sí cuando son duelos informales también te emparejan aquí si te emparejan ya sea bien con jugadores que tienen el mismo nivel que tú vaya ¿no? entonces bueno vamos a ver qué pedo quiero yo pensar que ese carnal no sé si tenga monstruos güey o qué pedo sí a huevo güey ya decía yo no mames güey vale shit ¿no? bueno estamos viendo que bajó una carta güey con un ataque de 1400 y defensa de 1200 yo no tengo absolutamente nada y lo más seguro es de que me ataque el perro este así de que venga vamos a ver qué pedo ok puta madre güey no mames güey ya me atacó ok perfecto no pasa nada no pasa nada no pasa nada confi no pasa nada confi tranquilos vale espero que me salga una carta güey que podamos utilizar güey a huevo no mames a huevo Simón que es cabrón vale vale ese güey tiene una carta trampa ahí güey que está me va a impedir o bueno va a ser algo supuestamente quiero yo pensar que va a ser algo así de que pues bueno sí a huevo cuando se tarda mucho cuando se tarda mucho para poderte poner que quieres allá batalla o que quieres pasar el turno es porque ese pendejo se le activa una carta automáticamente se le activa o sea precisamente eso es lo que yo estaba esperando eso es lo que yo estaba esperando pero bueno la neta se me hace una reverenda mamada güey porque se supone que esa carta se debe de esperar después del turno güey no mames esa carta se debe de esperar después del turno o sea después de que yo yo ya haya hecho mi ataque pero bueno yo también tengo esa carta obviamente no en este deck en este deck no tengo esta carta pero bueno sí tengo lo que es otra carta puta madre güey creo que depende dragón divino sí ay no puede ser güey pero bueno vamos a tratar de quitársela de acuerdo vamos a tratar de quitársela güey este aumenta lo que es lo que es el poder aumenta lo que es el ataque en 500 puntos o sea que si estamos hablando que si tiene 1800 mi jugador si activó esa carta tendría alrededor de 2300 puntos pero nada más es durante lo que es el daño vaya no el battle phase no lo voy a utilizar güey porque este está en defensa y lo podemos quitar normal esa carta tiene un efecto de hecho bueno tenía un efecto si mal no me equivoco tenía lo que era un efecto entonces bueno creo que ese güey echó a perder su carta muy pendejamente yo hubiera dejado que me golpeara güey total güey pues no pasa nada esa carta la pudo haber bien ocupado güey bueno supongo que si la tiene es porque tiene varias cartas de esa que destruimos y creo que esa carta a ver vamos a ver si quiere destruir una de mis cartas güey yo creo que esto se va a poner un poco complicado no no mames a ver venga vale vale que no pasa nada que no cunda el pánico güey ok perfecto esta mamada güey no me sirve absolutamente de nada ahorita esta no me sirve absolutamente de nada porque pues bueno esta nada más es para que me pueda salir precisamente lo que es esta carta de polimerización güey entonces no me sirve de nada vamos a darle aquí donde dice batalla y le vamos a dar aquí en su pichimadre güey espero que esa carta magica esa pedazos de trampa o que tiene boca abajo no sea algo vale verchu güey neta güey vale verchu güey no mames güey pinche putito güey pinche putito vale vale no hay pedo güey no le causamos nada de daño el putito sacó su varita mágica que aumenta los life points aumenta los life points eh la misma cantidad del monstruo que lo está atacando vaya entonces en este caso como mi monstruo tiene 1800 de ataque entonces por eso aumentó con esa carta podía aumentar 1800 de ataque vale ustedes tranquilos confis que pues bueno parece que este carnal no tiene así como que cartas además de que tiene un chingo de cartas yo digo que fácil si se echó las 30 cartas en su deck entonces bueno siento que está algo complicado vale puso una carta boca abajo y hay que tener muchísimo cuidado vale hay que tener muchísimo cuidado con esa carta güey porque si esa carta es de efecto de volteo ya nos va a cargar la chingada entonces ahorita prácticamente ahorita güey no me está ayudando en absolutamente nada no me está ayudando absolutamente en nada esta mamada güey y la neta está medio complicado el pedo vamos a darle batalla chingue su madre espero que la carta no sea de efecto y cause algún problema espero que la carta no sea de efecto y me cause algún problema güey porque si no entonces ya no voy a tener pinches monstruos ok tiene una carta boca abajo eh si a huevo güey ya sabía güey ceremonia de no sé qué madre ok y ok ese puto dragón que pedo güey puso un contador güey what the fuck vale 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 bueno si importa porque no tengo como quitar esa carta de trampa que tiene güey realmente si si preocupo porque no tengo como quitar esa carta de trampa lamentablemente no tengo como quitar carta de trampa entonces bueno le toque a ese carnal y la neta es de que siento que si no mames la neta se está defendiendo muy cabrón güey se está defendiendo muy cabrón güey pero lamentablemente miren es lo que les digo ven o sea se está defendiendo muy cabrón y la neta eso me caga güey no mames la neta eso me caga vale tenemos lo que es un elemental lo que es el elemental héroe el héroe avian necesito otro vale necesito otro pero es que esto no va a funcionar güey no va a funcionar necesito es que necesito precisamente güey otro monstruo y es que este puto güey no sé qué chingado está pasando ok tiene ahí no mames tenía ese guerrero güey no mames cuidado eh vale se supone no sé qué mamada es esa güey no sé qué mamada me puso a ver esto qué güey una vez por turno puedes devolver al fondo del leg principal un monstruo de viento boca arriba que controles para seleccionar hasta dos cartas en el cementerio de tu adversario destierre esos objetivos güey y de qué le va a servir esa mamada güey vale 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 que no pasa nada eh que no pasa nada ustedes tranquilos y yo pinche fucking nervioso güey cámara putín es tu turno güey cámara vale 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 ya jaló carta vamos a ver qué le ha salido yo por lo regular recomiendo hacer un deck de 20 cartas entre lo que son por lo regular 12 monstruos y 8 cartas entre trampas y mágicas por lo menos eso es lo que yo recomiendo para que no te salgan precisamente como este carnal güey que a veces no tienes algo que te salga chido vaya la neta o sea aparentemente me ha tocado algo sencillo porque hay carnales que tienen cartas bien cabronas y no mames aumentan su ataque pero super mamón confis eh la neta aumentan su ataque super mamoncísimo vale confis pues bueno vamos a ver porque este pendejo güey no mames la neta si está muy pendejo y no mames güey o sea está muy pendejo el carnal este güey o no sé si no le han salido las cartas necesarias pero bueno aquí ya nosotros tenemos lo que son tanto lo que es esta carta que tengo aquí que es el héroe elemental avian y tengo lo que es el héroe elemental bursintan bursinatrix vale que bueno ya podemos ocupar lo que es esta carta de polimerización que precisamente tengo en mi deck extra para poder eh poder agregar lo que es este monstruo vale que es uno de los monstruos según esto bueno son uno de los monstruos preferidos de jayden yuki vale y ese es el que vamos a polimerizar precisamente para poder combinarlo de acuerdo y vamos a llamar a lo que es este monstruo vaya vamos a fusionar lo que son estos dos vamos a fusionar lo que es esta carta vale le damos aquí donde dice confirmar vale y ahí estamos perfecto aquí llega nuestro héroe no mames weak man a huevo wey entonces pues bueno entonces aquí lo que podemos hacer es agarrar wey es que bueno igual y podemos hacer algo pero la verdad no se si funcione en fin vamos a activar lo que es la carta vamos a activar lo que es la carta que precisamente te causa daño de bueno aumenta lo que es en 500 puntos vale los light points ok y vamos a colocar wey no sabes que chingue su madre vamos a ver primero vamos a atacar con este por si tiene una carta que lo defienda parece que no ok perfecto y adiós compañero orale wey adiós compañero muchas gracias por participar pero bueno esta victoria se la lleva mi buen amigo el xavi así es confies entonces bueno la verdad es que bueno si juegas en duelos informales hay veces que hay jugadores que se tardan un chingo en poner una carta porque se la pasan leyendo las cartas yo por ejemplo yo en mi caso tanto he jugado con este deck que ya se que es lo que hace cada carta ya no necesito estarlo leyendo de acuerdo ya no necesito estarlo leyendo para saber que es lo que sigue o que es lo que va a ser esa carta entonces ya conforme van saliendo digo ah no mames esta me sirve y la tiro wey porque ya se cual es su efecto muy bien estos son los recompensas que le estamos aquí dice victoria con remontada wey no mames es en serio ahora ya entiendo porque cual es la victoria por remontada no mames oh no mames wey al igual ya le puedo ganar al puto este wey al manjomi wey no mames manjomi thunder ah esta la victoria con remontada wey ah no mames oh que buen pedo bueno esas son las recompensas que te dan con fe y que me dan dando lo que son monedas y algunas llaves las monedas sirven para poder intercambiar cartas con el con el cambio a cartas hay unas cartas que te las vende de acuerdo hay unas cartas que te las vende y lo que son las llaves bueno esas llaves son para poder luchar contra monstruos legendarios bueno en este caso contra personajes legendarios o duelistas legendarios a que se refiere con esto bueno vamos a ir primeramente a lo que es esta parte de aquí para poderles mostrar de que se trata y bueno estamos viendo aquí que tengo 386 mil 590 monedas vale esas 386 mil me sirven para poder ir con este pendejito que tenemos aquí vale pues me sirve para poder ir con este pendejín y de esa manera bueno aquí podemos ver cuáles son las cartas que podemos adquirir ya sea bien con puras monedas o ya sea bien aquí en la parte de aquí abajo te aparece lo que son unos circulitos que son los que te pide para poder adquirir también lo que son ese tipo de cartas de acuerdo entonces bueno hasta aquí vamos ahorita por lo menos y pues bueno las llaves las llaves son precisamente donde te puedes meter aquí lo que es en el portal te metes aquí donde es en el portal y te salen lo que son los pinches los personajes legendarios que bueno en este caso nada más tengo a este idiota vale nada más tengo a lo que es este idiota porque bueno estoy precisamente aquí en lo que es en Yu-Gi-Oh! GX o GX vale entonces bueno esas son las misiones que te piden ahorita nada más cumplir lo que es una misión que es de este lado me dieron 50 gemas por jugar un total de duelos en uno bueno obviamente por jugar un duelo precisamente en el mundo de duelos pero ya multijugador vaya no me acaban de dar lo que son 50 gemas ya tengo 323 y cuando junte 500 pues bueno igual y puedo comprar 10 sobres de hecho puedes comprar desde un sobre que te cuesta 50 gemas pero la neta yo prefiero esperarme este barco que estamos viendo aquí en medio es un evento especial de acuerdo es un evento especial que van poniendo conforme van avanzando los días van poniendo eventos especiales y obviamente te van dando pues te van dando cartas te van dando dinero te van dando llaves te van dando gemas etcétera etcétera eso lo ponen cada vez cada semana cada semana cada mes ponen así como que un tipo de evento la neta está muy muy chido pero bueno hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy confis porque creo que ya se alargó vamos a dejar hasta aquí lo que es el gameplay del día de hoy de acuerdo vamos a dejarlo hasta aquí y pues bueno confis ya sabes que si te gustó regálame lo que es un pinche like que ya sabes que tu like me ayuda bastante para poder salir ya sea bien en lo que son en las recomendaciones de youtube de acuerdo si me ayudas ya sabían con tu like de verdad estaría súper agradecido ya que de esa manera me estaría dando un kilo de ayuda exactamente y si no me das tu like entonces te hace falta ver más box de acuerdo pues bueno confis entonces pues bueno ya sabes que este como se llama si me ayudas compartiéndolo ya sabían en tus redes sociales también te estaría súper súper agradecido pero bueno así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando un besito en su narguita derecha yo soy el shabit y hasta la próxima confis recuerda que aquí abajo en la descripción del video están mis redes sociales recuerda seguirme en twitter confis recuerda seguirme en twitter que ahí es donde publico prácticamente todo lo que se va a venir próximamente en el canal ya sabían juegos nuevos nuevas secciones y pues bueno un poquito publico de vez en cuando un poquito de mi vida personal del día a día de acuerdo si quieres chatear conmigo pues agrícame al facebook que también está aquí abajo en la descripción del video o ya sea bien del lado derecho están mis redes sociales también de acuerdo así de que pues bueno chicos cuídense nos vemos en el siguiente gameplay bye bye